Con mucho color se vivió al tradicional desfile de comparsas ambientales por la avenida Santander de Manizales desde el Parque de la Mujer hasta el Parque Ernesto Gutiérrez. 16 instituciones educativas y representantes de entidades oficiales de la ciudad marcharon con trajes y mensajes alusivos a la gestión del riesgo y el cambio climático, tema central de la decimocuarta versión de la Semana Ambiental. Aproximadamente mil personas de 16 instituciones educativas y de empresas públicas y privadas nos acompañaron en este desfile por las calles de la ciudad. Cada uno de los grupos a su manera quiso interpretar cómo se hace la gestión del riesgo para la adaptación y mitigación al cambio climático. Porque uno puede reciclar y uno puede utilizar esas cosas que uno puede reciclar para materiales del colegio, actividades y cosas así, para cuidar el planeta, para no contaminarlo, porque la contaminación en la tierra está haciendo que la capa de eso no se dañe. Cuando nos dijeron que era una comparsa enfocada hacia el medio ambiente, tratamos de que definiéramos de esa forma, a través de los cuatro elementos, como la representación de cada cosa y porque hacen parte del ambiente, del planeta como tal. La idea surgió de los mismos muchachos, los disfraces, todo lo que se utilizó fue material reciclable. Los niños y jóvenes que participaron en el desfile dejaron claro ante los ojos de los asistentes la importancia de cuidar y proteger los recursos naturales y hacer un manejo adecuado de los residuos para mitigar los efectos del cambio climático. No utilizar tantos plásticos y las botellas, reciclarlas y todo, las tres R, ¿cierto? Pues porque es que si no empezamos con nosotros, podemos hacer que este mundo sea un lugar mejor. Para cuidar el planeta, para que cuando uno tenga hijos y nietos y bisnietos puedan conocer el planeta que uno tiene en este momento. En el desfile participaron la Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, Chec Grupo EPM, EMAS, Guardianas de la Ladera, Batallón Ayacucho, Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Anticambio Climático y Elpe Girs. Y las instituciones educativas, 7 de agosto, Bosques del Norte, San Sebastián, Instituto Técnico Francisco José de Caldas, San Pío X, San Jorge, Isabel la Católica, Sultana, Sinaí, Nuestra Señora de Fátima, Colegio Boston, San Juan Bautista, Normal Superior de Caldas, Villa Pilar, Hogar Infantil Florida Blanca y Liceo Santa María. Chau! Chau!